1, Diego O'Brien, segundo Clasifica para el clubes, es triunfo Elba, se veje 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 Cinco, seguimos Elba, se veje 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Sonidistas! 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 ¡A ver si me regalas un som de volumen al microtrujo! ¡Por favor! ¡Al mío! ¡Ok! ¡Muy bien muchachos! ¡Gracias! ¡Los resultados saben que se dan después! ¡Adelante lado derecho!